Mi nombre es Danilo Vásquez, mi ocupación es como guía y miembro fundador de la Fundación MOA y me dedico al diario monitoreo de la especie de oso andino. Años atrás conocí por amistad de un biólogo, conocí a Gabriel Riva de Neira por una situación que me llevaron a conocer unos páramos diferentes de aquí de otra provincia y conocí a Gabriel y nos involucramos en la conservación de especies, conocí como biólogo, como profesor del colegio alemán y yo tuve la oportunidad de entablar conversación sobre temas de conservación, sobre temas de animales y pues luego fuimos conociéndonos más a menudo y decidimos formar esta fundación para fines de conservación porque pues esencialmente ellos cumplen una función esencial la cual nosotros pues aprovechamos de ella, cumplen funciones que nosotros desconocemos son los guardianes de los bosques, de los páramos y animales que existieron pues como muchos años antes que nosotros pues sí realmente son los guardianes del agua, protectores de los bosques donde nosotros realmente tenemos la necesidad de aquellas fuentes. Mi enseñanza sería que vivir en armonía con todas las especies que nos rodean en nuestro entorno, en lo urbano y esencialmente en los bosques es parte de nosotros o nuestros hermanos diría que debemos dar una convivencia pacífica para tener salud ambiental, salud moral, salud en todas las condiciones y que pues preservemos y cuidemos y defendamos como que es parte de nosotros.